¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Aquí Jin, 999, comentando lo que en tu pantalla se mueve. Lo que se mueve en tu pantalla es la serie que teníamos ahí un poco parada de Resident Evil 3 Remake. Y pues nada, tenemos nueva colaboración con EasySMX, así que ya nos han mandado por fin los casquitos, que se escuchan genial. Vale, esto lo vamos a dejar. Me voy a bajar. Me ha salvado la vida. El volumen. Ahí. En el subterráneo. Barb guardó allí vacuna suficiente para salvar la ciudad. No va a poder con todo el suelo. Iré a buscarlo. Espera, ¿no has visto la emisión? Van a volar por los aires la ciudad. Estoy intentando contactar con alguien que pueda detenerlo. Déjale esto a él. Es un profesional. ¿Y yo? Pues eso. Sasha Zotoba, que una vez más nos demuestra que es una profesional. Y pues eso, los cascos están genial. Pasa que en el primer streaming, pues al ser cascos nuevos y todo eso, pues me dio algún que otro problema, porque el juego se escuchaba abajo. Y bueno, se irá solventando poco a poco. La calidad del micro, pues es la que estáis escuchando ahora mismo. Y de mandito, pues estoy usando mi favorito, ¿no? Que es el... El SL-91-11. Que es alámbrico. Y holy fuck, man. Y no tenemos balas. Así que bueno, en el episodio anterior, pues salvamos un poquito lo que es a Jill con Carlitos Salibeira de Brasil. Y ahora pues nos toca que rebañar cosas con Jill Valentine, ¿vale? Aquí en el propio hospital. Así que por ejemplo, unas balitas de magnum tal, que ricas entran. Y el tema es que no tenemos balas de escopeta. Y como nos salga un maldito hunter, nos va a morder, nos va a cuchillar, nos va a cortar lo que es la cabeza. Así que nada, estoy muy contento como está yendo el canal últimamente. Y pues este tipo de juegos ya sé que no triunfan en este canal, porque la mayoría estáis por Zelda Tao. Pero a mí me gustan, ¿no? Y se nota. Vale, por aquí esto estará abierto, estará cerrado. Está abierto. Vale, no sé si con esta muchacha podríamos saltar por aquí. Nope. Y bueno, esta serie es un 100% del juego, así que vamos a intentar recoger todo lo posible. Ya con Carlos recogimos los Mr. Charlie y los documentos. Y espero que con Jill hagamos más de lo mismo. Con Jill había más cositas que recoger. Vale, a ver, cuidado. Como por ejemplo la Magnum. Vamos a ir a por ella ahora mismo. Que creo que era por aquí. No. No era por aquí. A ver, tengamos la fiesta en paz. También hay que abrir un montón de taquillas. Pero para ello nos tendrían que dejar en paz los Likers, ¿no? Bueno, los Likers y todo lo que haya por aquí. Vale, vamos a dejar las balas de Magnum. No sé si tenemos más cartuchos de escopeta. Que va a ser que sí. Recargamos. Y no son suficientes, ya lo sé. Son poco placebo. Pero bueno, aquí teníamos una taquilla para todo aquel que se quiera hacer el 100%. Y estos zombies se van a levantar. Ya estamos con la sensibilidad del mando mal configurada. Tengo lag, gente. Tengo mucho lag. La excusita, ¿no? Que sirve también para juegos offline. Bueno, estamos en hardcore, así que es normal que nos oneshoten. Pero esto es mala idea, ¿vale? Ya aprendió la lección. Ahí nos hubiésemos encerrado. No sé si habrá algo para recoger con Jill, cosa que dudo. Y pues eso, gente. Tengo un cacao de controles en la cabeza de tantos juegos. A ver, no, no me pegues. Vale. No, no atienda razones ese bicho. No sé si habrá más taquillas por aquí, si había una. Check this, man. Ahí está. El ganzúas me llaman. Por cierto, he bajado el volumen del micro porque Nico Bellic en el stream de Dark Souls dijo que se escuchaba excesivamente alto y el juego muy bajito. Lo del juego no lo entiendo. Pero bueno, también me han pasado cosas raras con los cascos, por ejemplo. ¿Cómo explicar esto? Digamos que estoy escuchando el juego normal, el audio del juego, ¿vale? Y de repente cambio de ventana, ¿no? Para escuchar el streaming. Y el streaming no lo escuchaba. Y eso pues creo que repercutió en el streaming, ¿no? Porque no me escuchaba yo a mí mismo, el audio del juego tal. Pero bueno, de todas formas este gameplay me está sirviendo de prueba. Para ver si se escucha todo bien, todo correcto. Y yo que me alegro. Vale, ya tenemos alta magnum. Sí, te garantiza una buena migraña. Lo que es el quedarte sin cabeza. Vale, aquí nada. Yo creo que ya hemos recogido todo. No, falta una gaveta, una taquilla que está aquí a la derecha. Lo que pasa es que hay muchos zombies aquí, perro. Bueno, quien dice zombie dice eso también. Toma. No, hombre, no. Fua, menos mal, chaval. Ah, que la taquilla nos ha dado un montón de munición de escopeta. Lo cual es bien. Vale, aquí no sé si con Jill habrá algo. Algo para la tita Jill. Una yerbita o algo, ¿no? Qué tacaños. Un documento, no, nada. Pues esta parte con Jill es solo para recoger las taquillas. Parece ser. Aquí creo que había munición, lo cual es bien. Y lo inteligente sería regresarnos a la sala donde teníamos el brazo torcido en 50 trozos. Porque ya sabéis que estoy jugando la serie esta, más luego intentar sacar los rangos ese. Así que check this channel, man. Porque te lo vas a pasar genial. Por cierto, agradecería que el hasisun me gusta en este vídeo porque lo estamos pasando bastante mal, la verdad. Ah. Fíjate que es hardcore, pero lo estoy pasando peor que en pesadilla. ¿Por qué? Porque no tenemos... O sea, tenemos que hacer más cosas de las necesarias. Y pues se nos lía, ¿no? Un poco. A ver, por ejemplo, el irse a por las taquillas no es necesario, ¿vale? Pero es lo que hay, ¿vale? Aquí creo que vamos a sacar... Minas. ¿Vale? Para cuando se nos acaben las balas. Vale, es que con este micro, lo que no me gusta es que... Tiene mucha sensibilidad, ¿no? Por así decirlo, mucho rango de... De captación de audio. Y eso significa que si hago así con la nariz o si trago saliva se va a escuchar. Pero bueno. Este micrófono, bueno, los cascos en general, aparte de su RGB y toda la chuminada. Tiene en teoría su software. Pero no me dejó instalarlo. Entonces, I don't know, Rick. Por ejemplo, con el ratón que hicimos promoción en el canal. Tenía su software y funcionaba perfectamente. Le podías cambiar las lucecitas a tu gusto, tal. Vale, por aquí había un Mr. Charlie. Ahí está. Mr. Charlie. Hatshot. Así que check it out. Y ya pues toca que la zona final. Por cierto. Cuando empecé esta serie... Bueno, me pasa con todos los juegos, ¿no? Me sabía al 100%, ¿no? Sabía dónde están los Mr. Charlie. Digo, buah, esto en tal episodio... Les digo que está aquí. Le pegamos un tiro, tal. Pero ahora no me acuerdo un culo. Así que seguramente me olvide algún Mr. Charlie. Espero que no, espero que no. Vamos a revisar bien. Vamos a intentar usar la neurona que tengo, ¿vale? Vale, estoy intentando correr al botón del Dark Souls. Es que, gente, son muchos juegos. Yo lo siento. Y al final, pues, no te especializas en uno en concreto. Y acabas manqueando en todos, ¿no? Pero bueno, eso también es divertido. Mi idea en un futuro, pues, sería Spear Runear, ¿no? Algún juego, así que no sea muy largo. Resident Evil 2 Remake está bien. Ya echamos un run. Que, por cierto, está en el canal. El juego subido entero. Un streaming de dos horitas. Para todo aquel que quiera chequear, ¿no? Chequea this channel. Vale, esto... A la verga. ¿Por qué? Porque sí. Esto está recargado. Vale, aquí hay un documento. Importante. Bueno, importante, entre comillas. Esto, que es para volver. Y aquí esto era un laberinto. Mira quién está ahí. ¡Nicolai! Bueno. Si escucháis música de fondo es porque es viernes. Y ya sabéis lo que pasa los viernes, ¿no? Y esta jorgoria diversión. La gente le importa a tres narices el COVID. Debo admitirlo. Respeto tu tenacidad. Pero me temo que el juego llega a su final. ¿Crees que ya ha terminado? Vale. Tenemos aquí a Alto Baboso que nos quiere manosear. Ya viene desnudo, dispuesto a todo. Pero nosotros no queremos saber nada. Y nos vamos. Uy, casi entra. No entres, perro. Esto es solo para mujeres. Vale. Chequea esta. Chequea esta skill. Por cierto, me voy a poner los controles bien. Cámara. Esto igual es demasiado para este mando. A ver. No, igual es demasiado poco. Oh, Dios mío. Estaba bien, yo creo. Lo que pasa es que soy un manco y punto. Así. Un día voy a intentar jugar con ratón y teclado, gente. Un día que me anime. Un día que haya que. Promocionar algún teclado y un ratón o algo. Pero bueno, por intentar no se pierde nada. A ver, chequea esta skill, bitch. No, hombre, no. Estúpido perro. Pulgoso de mierda. A ver, aquí, ¿cómo se hacía el Volteretus? Vale, aquí. Recordadme que hay una hierba. Y no sé si había un Mr. Charlie. ¿El Mr. Charlie estaba aquí? Sí. Pues Mr. Charlie. Chao. Ahí lo llevas, Crook. Vale, aquí. Esto no es necesario. Pero para todo aquel que quiera hacer un 100%. Pues se lo tengo que enseñar, ¿no? ¿Dónde está la última mejora de la escopeta? Os preguntaréis. Pues aquí, Crooks. Y ahora pues directamente le damos aquí al botón y ya subimos. Es que si no se nos cuela este perro, ¿sabes? Vale, ¿qué tenemos por aquí? Esto hay que combinar. Nos vamos a equipar esto. Porque hay que hacer volar, ¿no? A ciertos enemigos aquí. Chequea. Y pasamos. Bueno, ni tan mal, ¿no? Aquí pólvora, que a nadie le importa. A ver, quita el perro. Vale, ahí ya estamos en peligro. Así que nos tiramos alto porro. Y alto es Slides. Bueno, Slides o Skives. Que están bastante bien implementados en este juego, la verdad. Pensé que iba a ser más cutre, pero bueno. A ver, aquí lo sensato sería guardar. Pero somos sensatos, no. Vale, yo creo que vamos a hacer así. Chequea. Y ya guardamos esta. ¿Para qué? No lo sé. Lo sensato hubiese sido guardar ahí. Sí. Pero bueno, estamos en Hardcore. J Checkpoint. Vale, tenemos... Dos de tres, mierda. Mierda, 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 mierda. No me lo puedo creer, gente. Y encima nos hemos tirado por aquí. ¿Ahora qué? Holy fuck. Toca que repetir todo. Y todo porque se me ha olvidado un maldito... Ah, perro. Todo es culpa tuya. Zombi asqueroso. Chequea esta skill. Ay, ay, ay. Pues nada, gente. Por si nos habéis quedado con el camino, no pasa nada porque lo repetimos. Vale. Era por aquí, tal. Escalerita de mano. Que no es lo mismo escalera de mano en inglés que escalera normal. Curioso dato. Ahora el zombi no está por algún motivo. Pero bueno, nadie le va a echar de menos, ¿no? Take this, take this. Vale. Lo que se nos ha olvidado era venir por aquí. Importante venir por aquí. Chequea, chequea. Vale, subimos esta vaina. Dios, estoy más pendiente de acabar el gameplay para ver cómo se escucha que concentrar en el propio juego, gente. ¿Qué opináis? Es que quiero traer una buena calidad. Y bueno, ya me conocéis. Pero bueno, estamos yendo bien. Chequea. Bien, listos. 16 minutos de gameplay. Bueno, hemos perdido tiempo. Está justificado. Así que igual se alarga hasta los 40 minutos. 45, 90. Quién sabe, ¿no? Pero bueno. Este juego es que está muy bien. Está bien para speedrunear. De hecho, os quería comentar también que han sacado una nueva modalidad de speedrun de este juego. Y es que consiste en saltarse toda la intro hasta la parte del metro. Pues ahí es donde guardan. Pues ahí es donde guardan. O donde se empieza el speedrun. Es que el inicio es lo que os dije. Es pelijuego. Ahí no estás jugando a nada. No. No. No me lo puedo creer. Gente. Lag. Me está dando lag. Me están campeando, gente. Pues nada. Así es como te llevas un mordisco de gratis. Pues si teníais alguna duda, un tutorial rapidito de cómo failear, pues pum. Aquí te lo traigo. Vale. Esto es alto cañón para la Magnum. Y os preguntaréis, ¿vas a usar la Magnum? No es necesario en realidad. Pero bueno. Para todo aquel que se quiera hacer un alto porcentaje del juego. Vale. En cuanto a Mr. Charlies, vamos bien. Cinemática. A ver si me puedo mutear. Era así, ¿no? No. Pues no perdamos ni un segundo. Vale. Disculpadme. Me he muteado. Porque ahora parece ser. A ver. Disculpad que viene el estornudo. Hala. Ya está. Es que ahora con estos cascos, pues me arrasco un poco detrás de la oreja y ya me puedo mutear. Está el botón ahí. Es increíble. Por eso digo, gente. Antes tenía unos cascos de estos de teléfono, ¿no? De estos que son un cable corto que te llega a lo justo. Tendrán como un metro. Y estaba pues pegado al televisor. Lo cual pues implicaba dolor de ojos, no poder hacer streaming largos, tal. ¡Pum! Ah, he saltado a la cinemática. Bueno, perseguí al Némesis. Yo creo que ya lo habéis visto todos. Tremendo fail, ¿no? Pero bueno, da igual. O alguien se ve media hora del juego este cuando lo subo. Porque las estadísticas dicen que lo quitáis rapidito. Maldita sea. Vale. Guardamos esta vaina. ¿Qué más? El porro deberíamos usarlo. Y vale, documento importante. Aquí, como no me acuerdo dónde estaban exactamente los Mr. Charlie, yo creo que voy a guardar y vamos a continuar con el episodio otro día, ¿vale? Así que espero que lo hayáis gozado. Ya estamos aquí en Nest. Que es simplemente crear la vacuna, peleas contra el Némesis. Yo diría que un episodio o dos quedarán. Así que muy contento de poder traer este juego al canal, la verdad. Y los que estéis viendo la serie, pues que lo gocéis, ¿no? Que para eso estamos, ¿no? Para pasarlo chill, sin malas vibras y sin haters de mierda. Que te digan en el chat, ay, es que este juego es una mierda. Por X razón, ¿no? El juego está bien, lo que pasa es que yo creo que le ha faltado tiempo. Porque las partes del principio, pues deberían ser más jugables, aparte de tanta película, ¿no? Aquí, pues eso, hasta que consigues la pistola con balas para empezar a jugar, pues eso, gente. Desde la parte del metro, que eso ya es, pues, mucha peli, juego, ¿no? Hasta llegar ahí. Así que un placer, como siempre, y hasta la próxima.